¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Estaructo! ¡Cumbia su espíritu! ¡Cumbia su espíritu! Eseited� caribos ablode El système kolombo llama a Ochinется No conto�bat hichuchuchuchuchuchu ¡Hab Weltina Black 20! El cuadroso de las locas están a laлив eso ¡La gala de chibberonada elino f露q ¡Dónde lotta por hoy! ¡Bamнуться al rozjuchuchuchu ¡Escucherdote! ¡Escucherdote, chiche! ¡La Federación de caña ¿Qué cosa? ¡Entre ellas, mi amor, ¡P eyelámenlo vicios, Hoy tiene Danny Box 20,000 y los danseos 100,000 París Tizia Ciccucho Lometoza Corimaría Escúchala Pedro, Daniel Y su gran amor, Caní Samos ríos, canó de otra En segunda casa Listo Sonido de canó con la se acompanhada A ti, musica a corazón Próximo 22 de febrero Dicen por tres sonidos canóceos En la boda de Ana Rosa Miguel invita a los cuadritos de San Miguel. Se agregó la chompa. ¡Muchillito! ¡Dale la tremenda a la historia, por favor! ¿Cuánto le debemos, señor? ¡Yo lo sé! La radio patrocinada por el Pociculo. ¡Así se dice! ¡La pinta, la pinta, la pinta, la pinta, la pinta! ¿Cómo se pinta, ¿qué? Aquí está de San Francisco Catechí. Sonido falso. Pero nos importa, nos importa. Porque nosotros somos fieles a la doblega. ¡Y tenidos fantasmas! ¡Dragomanías a Rosalito, como amigo Padre Tiger! ¡Échate, mi Kiki! Porque venimos de lejos con una sola razón. Escuchaste a ti del puro corazón. ¡Empiega, mi niño! ¡Túcaso, mi señoría! ¡Que el famoso Kiki subirá la puerta ahorita! ¡Luke, paraones y los calanchinos! ¡Siempre con el sello de la casa toda la vida! ¡Túcaso, mi señoría! ¡Ahora, bonito! ¡Ese sonido se oculta en la vez de carucha muy caro de Chuluna! ¡Inseparables! ¡Fueron ya que es! ¡Oba! ¡Ven a desear a ti a estos dos! ¡A ti, Chulita! ¡El famoso Kiki, bendita yo! ¡El pequeño Huichochucho, la tremenda 98.6! ¡El hermoso Anito Chimani, banda Chulupica! ¡Vamos a ver! ¡Ya te puedes ir! ¡Metal cupia! ¡Sonido como la tinta Lupita Cuachoca! ¡Eñidobio, hermosa Lupita! ¡Siempre con la policía! ¡A qué pinche te vas a ver qué! ¡Eñidobio, hermosa Lupita Cuachoca! ¡Y a vos recordamos porque recordás! ¡Es volver a vivir! ¡No me se sienta una risa! ¡Sería la cosa más hermosa! ¡Qué bonito domingo! ¡Primero de febrero de esta noche! ¡Papeles, raza, un saludo para toda mi raza! ¡Dos de febrero! ¡Oba la raza SM18! ¡Investigadores, Sebastián Zocoyosta! ¡El famoso Bola y el bebé! ¡El regañado, Piqui, Piri, Chucho! ¡Canto y todos los que faltaron, cortito! ¡No! ¡Papeles, Fabricio! ¡No, soy la judicia! ¡Para el saludo! ¡Y su gran aporta! ¡Y a los de barrio de Chermo! ¡El Ibai! ¡El Ibai! ¡Vamos a bailar! ¡Ese fue un nuevo señor a la familia! ¡No, no! ¡Vamos a hacer bailar sonido! ¡Los sonidos maravillosos! ¡En la mayoría cantamos! ¡Tres sonidos, amigos! ¡Los sonidos, chichamos! ¡Con ellos, cariño y bien le recordamos! ¡Los sonidos, chichamos! ¡Los sonidos, chichamos! ¡Los sonidos, chichamos! ¡Los sonidos, chichos! ¡Un o dos, chichichos! ¡Conodorito! ¡Chanto y bueno! ¡Twin y Gaby! ¡Todos los que faltaron siempre nariz! ¡Acompechale, chichadito! ¡Lapriceta, hermosa, vallana! ¡Escucha el amor! ¡Y siempre los de Robozana! ¡Chévenle, chévenle, chévenle! ¡Ven, Roberto! ¡Vamos a bailar! ¡Gaby, chaupe! ¡Afélix, chaupe! ¡Qué bonito recordar! Manoniza se va Ese me dio 18 investigadores Coré, cuachito, piquizola, chivo, otra Ya llegamos el famoso bebé Esa noche para el nobo Uno dice el uno, dos y tres Otros decimos tres, dos, uno como caricia no hay ninguno Bueno, vamos a ver Y pita, me y el peto, Gonzalo, Andrés Pérez, Beto, la burra y el pollo La nena siempre caricia ¿Cómo dice? Una brosa Un rincolero, raza, baja Niños locos, el minador, el escuadrón Razalota, San Juan, en Ipanalco Vamos a brifar, barrios quietos Banditos, cobran la gente de San Martín, Capal Corran, raza, loca, de la puta La famosa Nancy Y Iván Esa noche, Ana En el papá de Sapo Y herros del barrio Echevo Y el famoso cardoso y su hermosa Paz Y el famoso Skopi Y su esposa Manny Y herros del barrio Echevo Y va Con el otro lado Su señor El fin ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!